Así que las vimos el 14, el primer día, el 17, 18 y el 22. Y hasta ahora, bueno, no se han visto nuevamente. Sí las han visto también en esos mismos días en Ensenada y Bahía Rosas y en Lobería. Y las hemos llegado a ver hasta pasando el espigón. Están viniendo para este lado todos los años, por suerte, que son las mismas orcas que están en la península de Valdés, que nosotros trabajamos con Península Valdés Orcas Research desde el año 2020, que ellos nos vienen ayudando. Leoniga Fed, que es la cofundadora y una de las que maneja el Península Valdés Orcas Research. Y, nada, están viniendo, esta familia es la familia de Jen y de Valen, que Valen vino con una cría nacida hace tres meses más o menos ahí en la península, que fue fotografiada por los guardafaunas de allá, de Paula y Jorge. Y bueno, tenemos la suerte de tenerla en estas aguas ahora en estos días, ¿no? Ojalá que las volvamos a ver, porque, como te digo, hace unos días que no se ven, puede ser por el tiempo, puede ser que se hayan ido, así que bueno. Tienen el comportamiento que en realidad están de paso por aquí, ¿no? Sí, en realidad vienen de paso. Como también tuvimos la suerte de tener a una cría hace dos años, se quedaron casi un mes la anterior vez, que es la cría de Conque, que esa fue la que los chicos del Cóndor exactamente bautizaron. Así que bueno, no sé, calculamos que pueden llegar a estar. En estos días que hemos ido no las hemos visto, los chicos allá no verían tampoco, así que bueno, esperamos que sigan estando acá, ¿no? Bien, hemos visto también videos de cómo le enseñan, ¿no? Un poco a la cría, yo lo digo, quizás vos me corregís si estoy diciendo algo raro, pero le enseñan a la cría también, porque acá tenemos la reserva de lobos y por supuesto las orcas cazan lobos, ¿no? Exactamente, acá lo que hacen es un ataque más en agua, que no lo hacen como en la península que pueden hacer el varamiento intencional y salir. Acá lo que hacen es más en agua, esperan que los lobos estén medios distraídos y ahí atacan y pueden comer. Han tenido suerte porque han atacado y han comido uno o dos lobos, no es como en una península que comen mucho más, ¿no? Hubo bastante concurrencia al área natural protegida y bueno, esperamos que sigan yendo. El área está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 4 y media todos los días y bueno, esperemos que vuelvan las orcas para que den un espectáculo, ¿no? No, 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 no Gracias por ver el video.